Hola chicas Aquí Tratamos de hacer el live Este Pues hola a todas las que no me conocen Pues mi nombre es Andrea Díaz Hoy no tengo ayudante Mi clase va a Hacer sin que yo salga Precisamente porque no tengo ayudante Para la próxima les prometo que si Ahorita lo que me voy a enfocar es en mi gelatina Como pueden ver aquí ya está la base So dice que tengo Tres o me voy a esperar un poquito más Este Y pues escríbanme si me escucho bien Por favor Y pues voy a ir sacando mis cosas Que voy a usar Si me escuchan bien ¡Suscríbete al canal! Hola, buenos días a todas, buenos días, Laura, Castillo, Alondra, Miriam, Luz Angélica, ok, vamos 5, voy sacando las cosas que voy a ir usando. Hola, hola. Hola, hola. Sí, compartan por favor, compartan. Ahorita voy a dar unos minutitos. Compartan por favor. Hola, García Yanet. Gracias, Martita. Gracias. Gracias. Estoy tratando de centrar. Hola, chicas. Bueno, pues yo creo que ya voy a empezar porque no quiero que se alargue esta clase. Para las que no me escucharon desde el principio, mi nombre es Andrea Díaz. Esta es mi página, André's Creations, por si gustan seguirme. Así es como me encuentran, André's Creations. Y pues le quiero dar las gracias a Martita Millán que me dio esta oportunidad de estar haciendo esta clase, a participar en este maratón, igual que todos mis compañeros y compañeras que han hecho unos trabajos muy excelentes. Este, espero les guste mi clase y pues vamos a empezar. Ok, me voy a lavar mis manos. He estado agarrando el teléfono. Este, voy a empezar con el primer paso. Este color yo lo adquirí usando dos colores, mixteando dos colores. Este es el color, um, sky blue, azul cielo y el turquesa. Usé siete gotas del color azul cielo y dos gotas del turquesa. Y pues aquí son cuatro litros de leche en la base. O sea, el primer paso que yo voy a hacer es que voy a secar mi gelatina porque como la voy a decorar y el molde lo engrasé, o sea, este es muy importante el limpiar nuestra base de gelatina, ya que en ella vamos a poner las decoraciones. Como les dije, aquí son cuatro litros. Ok, vamos a empezar con la parte de arriba. Este, aquí tengo mi gelatina. Esta es una tapadera que uso. Esta es donde pones los pasteles, um, para, cuando la pones en la, en la, en la mesa de postres. No más que yo las uso como molde también. So, lo que voy a hacer es que voy a empezar a, o sea, a separar de las orillas. Poco a poco. Miren como se levanta de fácil. Lo voy a poner aquí para poder agarrarla. Y miren como salió. Aquí va arriba. Esto es simulando a la nieve. Que va a llevar. Entonces, este, voy a tratar de centrarla muy, muy, muy bien. Bueno. No sé si alcanzan a ver los detalles. Yo lo que hice es que hice la gelatina, um, de sabor, um, piña colada, la blanca, y la azul es sabor coco. Entonces, la gelatina la dejé que casi se, como en el término de que se va, ah, semi cuajando. Entonces, con el cucharón la empecé a vaciar aquí en el molde este. Y así queda, no sé si alcanzan a mirar que tiene así pedacitos. Así es como lo hice yo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer el borde. Y como voy a hacer el borde, voy a hacer mi gelatina un poquito a un lado para que mire. Aquí tengo ya mi gelatina, este, de sabor piña colada. Entonces, la voy a desmoldar igual que desmoldé la otra. Entonces, voy a dejar que entre un poquito de aire. Y como pueden ver, ya se desmoldó, miren. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es que voy a hacer los cortes. Ok, ¿cómo lo voy a hacer? Aquí tengo yo mi tabla de cortes. Y aquí tengo mi cortador. Entonces, este, no necesitas medir en realidad. Yo lo hago así a pulso, mirando, este, más o menos el grueso que quiero. Pero si ustedes quieren que les salga, pues casi todo es igual. Aquí tengo mi regla, el lanchor de mi regla. So, si lo hago así, so, cortaría aquí. Pero también otra manera que puedo hacer es usando mi cortador este, grande. Entonces, si lo quiero hacer un poquito más ancho, aquí está, miren. So, voy a enseñarles. Lo voy a medir más o menos cuánto mide. Para así saber cuánto lo voy a cortar. So, lo voy a medir en enches. So, mide 8. So, lo voy a hacer más o menos como de 1,5 para hacerle las onditas. Este, espero me estén mirando. Ok. So, aquí está. No sé si se alcanzan a mirar. Aquí va. Este es 1, 1,5 más o menos. Y entonces, le corto aquí. Una pulgada y media. Aquí hago lo mismo. A ojo. Es más o menos como aquí. Esto no tiene que estar todo del mismo tamaño porque acuérdense que la nieve, voy a, con esto voy a figurar la nieve que sea, las olitas de la nieve así. O sea, no tiene que estar exactamente todo igual. Ahora, otra manera que pueden hacer para que se facilite. Ahí me disculpan con mi español. Otra manera es así. Para que salgan como del mismo tamaño. Y así. Y ahora lo que yo hago aquí, porque acuérdense que tiene dos lados la gelatina. Este lado fue el que yo desmoldé, ese lado más bonito. Entonces, lo que hago es que voy a acomodarlo aquí en mi tabla de cortar larga. Y los acomodo todos del mismo lado. De esta manera. Y así voy a llevar el corte. Que va a dar vuelta a mi gelatina. Y se va a mirar todo bien. Porque si no lo haces así, quizás te va a dar un poquito más de trabajo. Para mí, así se me hace más fácil. Aquí tengo mi borde que va de aquí al lado. Entonces, empiezo de aquí y empiezo a hacer las olitas de la gelatina así. Todo, 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 todo. Y si pueden ver, miren. Despego mi gelatina. Y la voy a poner en la chorola donde estaba. Y si ven, no sé si alcanzan a mirar allí, como va todo parejo. Todo, toda la línea así. Entonces, a la hora que está mi junta, va a quedar perfecta porque el corte lo hice así. Ok. So. Aquí está mi gelatina. Lo que voy a hacer es que voy a empezar a acomodar. Aquí muchas personas me preguntan que si las pego, que si no las pego. ¿Las puedes pegar si tú quieres? Yo, personal, aquí donde estoy ahorita en Wisconsin, está haciendo frío. Cuando está haciendo frío, yo no uso pegamento y que el pegamento que uso, pues es misma gelatina derretida. Ahorita yo no lo voy a pegar porque, como les digo, aquí está haciendo frío. No es necesario. Si vas a tener tu gelatina en el tiempo del summer, que está caliente, yo sí te recomiendo, porque si vas a llevarla o la van a venir a recoger a tu casa, pues ponle un poquito de gelatina para que en el transcurso del camino, en el carro, pues no se despegue. Entonces, voy a buscar el lado que a mí me guste más, que yo mire, oh, mi gelatina aquí en este lado se me hace más mejor, que viene siendo este. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a empezar a decorar aquí. Agarro mi gelatina y la acomodo. Miren. Y de aquí, donde empieza el otro, aquí lo voy a acomodar. Igual, de la misma manera. Este, ahorita que termine de decorar, les voy a dar la receta para la base y para el borde. Ok. Y voy a hacer lo mismo, el que hice ahorita para sacar el otro pedazo que me hizo falta, que en realidad nomás se va a llevar a tres pedazos. Entonces, hago lo mismo. Empiezo de la esquina así, para abajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo. Entonces, vuelvo a poner el borde, que va aquí abajo. De hecho, me va a sobrar un pedacito. Ok. Entonces, aquí, voy a hacer el corte. Ok. Y si ven aquí como, no sé si se alcanzan a mirar. Aquí uno está más arriba, otro abajo. Entonces, aquí lo que yo hago, es que voy a cortar para que quede igual. Que no se mire la diferencia. Ok. Aquí también, en este pedacito, no sé si se alcanzan a mirar, que sale un poquito el piquito. Entonces, aquí también voy a tratar de que salga igual. Aquí también. Es muy importante que hagan esto, porque aquí esto hace la diferencia en los trabajos. Si tú no haces esto, no se va a ver, pues, muy profesional tu trabajo. Otro, aquí les voy a dar un tip que yo he visto en, en, este, algunas personas que hacen decoraciones así. Que se les mira la, la junta, donde va, este, un lado con el otro. Ahorita les voy a enseñar cómo yo le hago para que no se mire esa junta y se desaparezca. Y parezca que el, el listón, todo es una sola pieza. Solo que yo hago, es agarro un, un gotero. Este, y, o una jeringa. En este caso voy a usar esta jeringa que tiene, esta, no es aguja, es, está plana la junta. Y esta, y esta para mí me ayuda mucho para lo que es cuando yo voy a, este, borrar las juntas. Y lo que yo hago es que tengo gelatina del mismo color. Y en las puras juntas, yo voy a agregar gelatina poco a poco, poco a poco. Limpio mi punta para que no esté, ah, sucia. Y entonces lo que yo empiezo a hacer, quiero mostrarles cómo se mira la junta, aquí. No sé si se alcanzan a mirar, eh, la separación. Y ahorita van a ver cómo se va a desaparecer. Este, agarro mi, mi jeringa con gelatina. La gelatina no debe de estar, ah, este, taliente. Pero tampoco debe de estar cuajada, fría, para que rápido pegue con lo frío que está allá. Entonces, aquí mismo, yo pongo gelatina en la, en la orilla. Poco a poquito, unas gotitas nada más, no es necesario mucha gelatina. Ok. Entonces, dejo allí, no, no toco para nada y me muevo al otro. Y hago exactamente lo mismo. Me muevo al otro y hago también exactamente lo mismo. Yo sé que ustedes así no pueden mirar, este, bien, como yo, la, la junta que hay aquí. Ahorita van a mirar, después les voy a enseñar cómo se desaparece con lo que estoy haciendo. Este es un tip, porque yo miro que muchas personas hacen ese trabajo y se les mira su junta. Y si tú haces esto, se va a desaparecer tu junta. Limpio el exceso que cayó. Ok. Vuelvo a chequear mis juntas. Aquí, por ejemplo, le faltó un poquito más para que se desaparezca por completo. Ya casi no se ve. Entonces, este, pongo un poquito más. Estoy leyendo. Dice García Yanet, ¿cómo se llama? ¿Dónde diseñó las ondas? ¿En dónde se puede conseguir? Ah, si te refieres a los bordes que estoy poniendo, hice una placa en mi molde cuadrado, que es este. Bueno, de hecho, este yo lo reciclo. Este es de los chocolates Ferrero, esos a color oro. Entonces, yo lo reciclo, lo lavo muy bien y los uso para mis gelatinas. Tengo este también, que es para poner los pasteles en las mesas de postre, que van con su base. Entonces, lo que hice es que hice una gelatina en este. Y ya lo que hice es desmoldarlo y cortarlo en ondas. Y lo que estoy haciendo ahorita es pegarlo. Espero que haya contestado tu pregunta, ya que mi español es un poquito diferente, porque es Spanglish. Porque yo estoy aquí en Estados Unidos. Y pues, sé español, como pueden oírme, pero hay muchas palabras que miro en los grupos aquí como Martita. Y hay palabras que yo no uso, no conozco, pero bueno, trato de, pues, entenderlo. Si tienen alguna pregunta, pues. Oh, ok Martita. Yo creo que se refiere a la regla grande. Oh, ok. Esta, o la consigues en cualquier tienda de, que vendan, este, cosas para pasteles, o para, ah, donde vendan telas y todo eso, ahí la consigues. Este, yo soy de, bueno, soy nacida, para la que me preguntó aquí, alguien me preguntó que dónde era. Yo soy nacida en México, pero mis padres me trajeron de niña a California. So, crecí toda mi vida en California y ahora vivo aquí en Wisconsin. Ok, gracias Martita. Y, ajá, esto aquí en Estados Unidos los venden en las tiendas Michaels y en las tiendas Hobby Lobby y también en Joanne's. Esas son las tiendas que venden este tipo de productos donde puedes encontrar todo esto. Bueno, siguiendo con la gelatina, voy a estar tratando de leer poquito y haciendo la gelatina, ok. So, aquí voy a volver a poner poquita de gelatina para que se pierda la junta. Por estar platicando, o sea, me alcanzo a bajar poquito, pero ya, ya se abrió, ok. Ok, entonces, este, como le digo, aquí está haciendo frío. Yo creo que Martita, ah, en Chicago, que estamos a dos horas. Este, no sé qué tan frío esté ahorita ya en Chicago, pero aquí sí está frío. Y, ya, 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 ya lo que era el borde que tenía, ya no se ve. Ahorita se los voy a mostrar. Voy a ir al otro lado, a este le faltó un poquito más. Y le voy a colocar otra vez aquí. Empiezo de arriba, porque si corre la gelatina, corre para abajo. Y lo que me haga falta, pues, lo voy bajando. Ok. Aquí está el otro borde, ese también le faltó un poquito más. Solo le pongo gelatina. Ok. Y ahí está. Dejo que cuaje. Y ahorita les voy a mostrar cómo queda. A esta le faltó un poquitito más. Ok. Ahora, les voy a enseñar también cómo le hago cuando está haciendo mucha calor. Porque aquí cuando hace calor en junio y julio, es muy húmedo. Este mismo borde, lo que yo hago, les voy a mostrar para que miren. Y eso también ayuda a que selle y se mire más profesional. Solamente con mi dedo, yo lo mojo un poquito. Este. Y abro un poquito así. Y entonces, este, meto mi gelatina. Si pueden mirar. Entonces, ya metí gelatina y solamente presiono. Y el exceso que sale para afuera, lo limpias. Es todo lo que tienes que hacer. No es nada complicado. Ok. Nomás les quería mostrar eso. Cómo le hago para cuando está súper caliente aquí. Esa es la manera que yo pego mi gelatina. Con una jeringa que no tiene pico para no lastimarla. Está plana. Bueno, el borde ya está. Entonces, este, sigue mis decoraciones las otras. Entonces, voy a usar mis pinos y mis venaditos. Miren, estos son los moldes que voy a utilizar para decorar alrededor. Estos los tiene Martita Millán. Y también voy a usar estos que van a ser los bordes que van a ir acá abajo para que le den una mejor presentación a mi gelatina. Que ya están aquí desmoldados. Si los pueden mirar. Estas tiras. Y aquí tengo mis pinos. O sea, lo que voy a hacer es que voy a empezar a poner, pues, mis tiras. Y es bien fácil. Lo único que tienes que hacer es, pones así. O, una cosa importante que les quería decir que también he notado en ciertas gelatinas que he visto. Si tú ves, estos tienen su punta y su final. Mira, aquí la punta, si tú puedes mirar, la puntita está para arriba. Y acá está para abajo. Así mismo tienes que empezar a decorar. Empiezas con la punta hacia arriba y luego hacia abajo. Y luego hacia arriba y luego hacia abajo. Y así la sigues toda para que quede toda igual. Igual a veces he mirado que la trencita va una para allá y la otra para acá. No sé si me entiendes. Este, bueno. Ahí va. Entonces, aquí está mi trencita. El piquito para arriba, el piquito para abajo. Y aquí empiezo también. ¿Por qué es importante eso? Porque, miren. Si este piquito va para arriba y este para abajo, aquí se hace la junta. No sé si alcanzan a mirar. Miren. Se perdió allí. Y aquí voy a hacer el mismo proceso que hice acá de pegarlo con la jeringa aquí. Pero ya que ponga todo para que sepa cuántos me voy a llevar. Y por eso les digo que es importante. Porque yo he visto a ciertas gelatinas que estos detalles se los, a lo mejor no lo saben. Estos tips. Pero esto hace cambio en tu gelatina que se mire profesional tu trabajo. Ok. Igual aquí. Otra vez punta para abajo, punta para arriba. Y así. Oye, otra cosa. Trata de pegarla bien a tu gelatina. Que quede súper pegada al borde. Porque también he visto esos detalles que las dejan separadas. Y ahorita les voy a enseñar cómo, cuál es la diferencia. Cómo se mira cuando no las juntas súper bien a tu gelatina. Se mira mucho la diferencia. Bueno. Yo que me gusta detallar, pues miro mucho la diferencia. Otra vez aquí. Pico para abajo, pico para arriba. Y se pierde la junta. Y así no se nota que son diferentes trencitas, sino que es una sola. Y otro tip. Si tú puedes agarrar o tienes ya esta base que da vueltas. Es muy, 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 como les dijera, ayuda mucho cuando tú estás decorando tu gelatina. Ok. 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 Voy a cortar un pedacito pequeño. Igual el piquito donde haga junta aquí. Y aquí voy a cortar este así, selgado. Para que se mire también aquí una sola pieza. Sí, Martita. Sí, los tips son bien importantes. Se ve que no, pero hacen la diferencia en nuestros trabajos. La verdad que sí. Tener en cuenta esos tips y que no se te olviden, van a hacer diferencia en tus trabajos. Ok. Mira. Si tú no pegas bien tu borde, se va a mirar estos huequitos aquí. Ok. Este va a ser otro tip que también les voy a dar. Para que no se te mire en esos huequitos, miren lo que yo voy a hacer. Necesito una cocina más grande porque mi cocina es muy pequeña. Como vivo en departamento, entonces este, miren. Entonces, aquí en las juntas, hago exactamente lo mismo que hice en las otras juntas. Pongo gelatina. Que se me volvió a tapar porque como la jeringa, este, mira. Ahí está, ya abrió. Ok. Importante que limpies tu, tu aguja. Voy a poner gelatina aquí para que pegue y sea una sola junta. Y luego me vengo acá en la otra junta y hago exactamente lo mismo. Y aquí tengo mi servilleta con que he estado limpiando y limpio el exceso. Ahí les va el tip que les decía. Este tip para que mi borde se mire pegado. Mi trenza se mire pegada a mi borde de aquí. Empiezo a poner con mi aguja gelatina en cada huequito. Esto lleva trabajo, pero se mira la diferencia. Presionas un poco con tu dedo para adentro para que pegue la gelatina. Y ahorita les voy a enseñar cómo se mira la diferencia. En cada huequito. Por eso es muy importante tener estas bases, ¿cómo se dice? Roteatorias o algo así. Este, y llenas, empujas para adentro. Llenas, empujas, llenas, empujas. Llenas, empujas, llenas, empujas. Y así sucesivamente hasta que hagas todo esto en todo alrededor. Y esto hace la diferencia. Se mira muy diferente un trabajo si tú haces esto. Si no haces esto, se mira demasiado la diferencia. Bueno, yo la noto cuando miro fotos de trabajos que están muy hermosos y no hacen esto. Digo, wow, está tan bonita esa gelatina, pero si hicieran esto, se les miraría más profesional. Bueno, es la manera de describirlo yo, no sé cómo se pueda decir. De otra manera. Ok. No quiero hacerlo todo porque quiero que miren la diferencia de hacer esto y de no hacerlo. Ok. No, todavía me falta bastante. Y si miras que necesitas una segunda, lo vuelves a hacer. Hasta que tú mires que no se le mira a tu gelatina que está despegada. La trenza con el borde. Ok. Y aquí ya, miren, no sé si alcanzan a mirar, pero aquí se alcanza a mirar los huequitos. Y ya aquí, ya no adquieren. Como le digo, te regresas y vuelves a poner donde crees tú que necesitas más. Y así tu gelatina queda súper bonita. Les digo que se me tapa mi aguja por el frío que está haciendo. Y luego yo no me gusta usar casi el calentón porque me duele mi cabeza. Soy muy sensitiva al calor. Amo este tiempo. Me encanta estar aquí en Wisconsin porque cae nieve, está frío, porque en el verano. Soy una alérgica al sol y soy muy sensitiva a lo caliente. Amo el frío. Claro, ya cuando las temperaturas bajan a negativo, pues ya no está tan bonita la cosa, pero prefiero eso que el calor. Porque me regreso donde no la había puesto. Espero hayan visto la diferencia. Porque yo sé que en cámara no es lo mismo que cuando uno está haciéndolo acá. Pero bueno, les di el tip. Háganlo y ustedes van a notar la grande diferencia. Bueno, la que no lo ha hecho. Porque he visto trabajos muy bonitos, muy profesionales. Ok. Y pego con mi dedo, mi mano. Bueno, ahora, donde hice las juntas, se hace un pequeño bordez. No sé si lo alcances a mirar. Eso yo lo desaparezco con agua caliente. Que voy a ponerla en el microwave por un minuto. Y mientras voy poniendo la otra decoración. Y después voy poniendo la otra decoración. Y después voy poniendo la otra decoración. Y después voy poniendo la otra decoración. del refrigerador bueno aquí están mis venaditos si vieron la foto que posteó Martita este van a ver que está la venadita y el venadito y fue que fue lo que hice que le corté nada más los cuernitos para que sea la creo que se dice hembra y el macho algo así este bueno y aquí tengo mis pinos entonces voy a empezar de mi lado bonito ya calenté mi agua y ya lo que hago con una cuchara limpia aquí tengo mi agua caliente que puse por un minuto en el microwave este ese bordo que les hablo quiero que se quede liso para que se pierda la junta totalmente y ese es otro tip entonces con la misma servilleta que he estado limpiando para no gastar tantas este entonces con mi cuchara caliente la dejo un minutito ahí paso mi cuchara paso mi cuchara y solamente tallo y limpio tallo y limpio y se desaparece totalmente el borde que se hacía aquí en mi gelatina aquí en mi gelatina a ver si lo alcanzan a mirar este aquí en esta parte voy a enseñarles el otro que no lo he quitado no sé si alcanzan a mirarlo aquí en esta área yo hago exactamente lo mismo y limpio queda lisito se desaparece el borde y la junta y así hago en el otro lado también es todo lo que tengo que hacer y se desaparece totalmente la junta se pierde y ya se mira profesional tu trabajo ok como les decía voy a acomodar los pinitos no les voy a poner pegamento ni nada porque aquí está haciendo frío no lo necesito entonces empiezo a poner mis pinitos y hago también lo mismo pero lo voy a hacer al final porque ya mi gelatina se cuajo un poquito ok ahí está un pinito entonces lo que yo hice en la gelatina que para que mis pinos no fueran del mismo tamaño y se vean diferentes no usé diferentes moldes usé el mismo molde para hacer la hembra y el macho solamente cortando los cuernos y para hacer los pinos chiquitos los corte a la mitad ahorita van a mirar aquí por ejemplo este es el tamaño del pino si yo quiero un árbol más chiquito lo corto de aquí así y miren ya está más chiquito lo acomodo aquí al lado y si ven como un pino está más grande y otro más chiquito y no necesito y no necesito dos moldes un solo molde es todo y si quiero uno más chiquito entonces lo corto más arriba eso es todo entonces pongo dos pinitos y acomodo un venadito aquí para acomodar a mí se me hace mucho más fácil que con mis manos con los palitos entonces voy acomodando como yo quiero que queden los los cuernitos y así no se pega mi mano ni nada de eso ok ahí va uno entonces le voy a cortar a uno los cuernitos para que sea la la hembra con mucho cuidado de no cortar la orejita ok es un poquito trabajoso cortar y estar en la cámara al mismo tiempo este pero bueno ya le corté los cuernitos otra cosa que tengo también que me me ayuda mucho para hacer para hacer mis cortes que queden bien son estas tijeritas pequeñitas que uso solamente para mi gelatina y quito todas las las cositas que quedan que la navaja no corta mi tijera si la corta ok entonces se alcanzan a ver ahí ya sin cuernitos entonces ya la hembra entonces para que esté el par y no tengo que usar otro molde pues los pongo aquí juntos y voy cuidando que mi venado sus piecitos peguen hasta abajo ahí está el venado y la venadita con el mismo molde ok entonces vuelvo a poner otro pinito acá más adelante lo estoy haciendo más chiquito aquí va a estar más chiquito ok y así sucesivamente vuelvo a poner otro venadito y acomodo los cuernitos con el palito otra vez es más fácil que con mis manos los cuernitos y vuelvo a hacer lo mismo cortarle aquí este los cuernitos para poner la parejita a ver voy a leer poquito dice si osiris rebollos si son muy prácticas esas tijeritas ayudan muchísimo gracias maría alecita está quedando precioso tu proyecto andrea gracias también tu proyecto quedó muy hermoso osiris hermoso te está quedando irma de herrera gracias chicas y cuando ya se empiezan a pegar lo que yo hago es que las enjuago con agua tibia para que se limpien aquí tengo mi mi zinc a sequitas o no sé cómo se diga zinc en español ahí si alguien sabe es donde uno pues lava sus trastes ok aquí está la venadita sin sus cuernitos mire y así igual sigo decorando con mis pinitos aquí voy a dejar este igual grandote ok bueno aquí dejé unos en el molde para que miraran que fácil es desmoldar para las que no tienen este molde es súper súper fácil no es nada difícil yo lo que hago es solamente abrir despegar las orillas así y entonces este mira que fácil que fácil ok el venadito también es exactamente lo mismo lo que si a veces suele encortarse es los cuernitos o las patitas pero por eso le vas a agregar a grenatina ahorita les voy a dar la receta este otra cosa importante cuando haces estas piezas que tiene ese es otro tip que les voy a dar que están muy delgaditas y yo lo que hago es que los cuajo en el refrigerador pero los saco y los meto en el freezer que es donde congela o friza no congelador creo que se llama para que el frío no lo dejo que se friza que como que casi se va a frizar que no se te quebre porque si suele pasar a mi me ha pasado mire salio completo entonces lo pego aquí vuelvo a usar mi palito y ya tu acomoda los cuernitos como tu los quieras acomodar ya casi terminamos ya casi terminamos ok ok y ya casi no 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 Bueno, ya hice la decoración del borde, entonces me faltan mis estrellitas o copos de nieve o plumitas, como le digo yo, porque pues aquí cae nieve. Oh, lavatrastos. Oh, gracias, Irma, lavatrastos. ¿Ves? He aprendido tantas palabras en español que, bueno, no nomás palabras mexicanas, sino también colombianas, venezolanas, porque pues, aunque hablemos español, nuestro español es diferente en cada país, México, Estados Unidos es Spanglish, que mezclamos las dos y nos inventamos palabras, pero gracias, lavatrastos. Ok, thank you. Ahora voy a poner mis estrellitas, que vienen siendo estas que traen el mismo molde. No tienes que comprar muchos moldes para hacer una decoración, si te fijas. Este, y con, por ejemplo, los bordes que hice aquí abajo, no use moldes de silicona, moldes que puedes usar, que tienes en tu propia casa, de toppers. No tienes que invertir mucho. Yo traté de hacer esta gelatina con los menos moldes posibles, este, para que sí sea más fácil. Y la puedes hacer gourmet, la puedes hacer, yo las hice de paquetitos, y le agregué grenatina de 300 blooms, que también Martita Millán la vende. Ella tiene la grenatina de 300 blooms, porque 300 blooms ayuda a que tu gelatina esté más firme, más fuerte. Bueno, le voy a poner las estrellitas que yo tengo aquí desmoldadas. Miren, hay de diferentes tamaños. El moldecito las trae, trae 1, 2, 3, 4. So, en los espacios que me quedaron, voy a poner las estrellitas, o los copos de nieve. Y si tú te fijas, mira, no necesito ponerle nada de pegamento a estas decoraciones. Yo sé que muy bien los bordes de la gelatina, y eso te ayuda demasiado, para que no necesites pegar. Y otra vez, para arreglarlos, las de estas, de los lados, con el palito, los acomodan. Mira, ahí quedó ya. Bueno, hay que seguir decorando, decorando. También a estas, les puedes mochar una, un ladito, y los acomodas acá abajo, como que están cayendo aquí al bordecito la nieve de abajo. Y los separas con el palillo. Y esta decoración, como les digo, con un solo molde. Tengo la hembra, tengo el macho, tengo los copos de diferentes tamaños, tengo los pinos, los corto, para que sean de diferente tamaño. Y la hembra, tengo los cortos, para que sean de diferente tamaño. Aquí. Ya casi termino. Ups, se vino. Voy a desmoldar una de aquí. Una chiquita. Se me hacen más bonitas las chiquitas. Ok. Bueno. Así la voy a dejar con esas estrellitas. Se me hacen suficientes. Bueno. A ver. Miren cómo va quedando. Miren. Ok. Ahora lo que yo voy a hacer, voy a poner mi decoración que va arriba. Se voy a quitar esto de aquí. Para tener más campo. Ok. Ok. miren chicas este es mi monito de nieve que es de gelatina ahorita voy a pintar los ojitos allá me adelanté en pintar el gorrito y la bufanda en azulito pero quiero ver que miren como pintó los ojitos voy a usar mi pintura negra si la encuentro porque aquí la tenía y no sé qué le pasó y aquí en él bueno ok martita millán tiene pinturas con ella pueden conseguir pinturas colorantes de más becker no necesitas mucho con poquita y tienes bueno yo diría dos opciones pintar con una brocha super finita de la punta o con un palito miren otra cosa cuando no usa pintura debe de tener mucho cuidado con sus manos miren agarré la pintura negra y miren como me manchó entonces ese es otro tip siempre que usas pintura asegúrate de lavarte de lavarte las manos porque si tú tocas tu gelatina la manchas y yo es lo que hago que digo bueno agarra la pintura me lavo las manos dejen lavarme las manos miren yo voy a hacer ahorita con el palito para que ustedes miren como se pinta otra cosa que yo hago antes de pintar mi gelatina en lo que vaya a pintar un pedazo de gelatina que ya pues no estoy usando por ejemplo esta que me quedó y ahí empiezo yo a pintar a ensayar y lo más grueso si ven ahí quedó grueso y entre más le pinto más delgadito se va haciendo entonces ese es un tip también que les doy este cuando vayan a pintar no se diga pestañitas ojitos en un pedacito quiten el exceso para que no se haga feo ok pues voy a tratar de que ustedes miren aquí como lo voy a hacer entonces aquí están sus ojitos lo voy a acercar y voy a empezar a pintar el bordecito ok luego vuelvo a agarrar mi palillo quito el exceso en el pedacito y vuelvo a hacer la linecita espero me estén viendo porque estoy tratando de yo también acomodarme ok miren ahora le voy a hacer sus pestañitas solamente en la esquinita como aquí ok miren como quedó sus pestañitas y el gorrito yo lo pinté con brocha es todo bueno ahora lo que voy a hacer voy a poner un poquito de gelatina espérame porque no encuentro mi aguja voy a poner un poquito aquí en la basecita donde estaba para que pegue mi gelatina ya casi está cuajando pues está en el punto que a mi me gusta como para pegamento entonces aquí voy a buscar al lado más bonito pongo el bordecito y ciento y ciento y ciento y ok ahí está lo agarro un poquito déjenme calentar un poquito mi gelatina espero le guste como esté quedando lo pueden poner aquí lo pueden poner más en el centro pero como yo voy a poner unos pinos aquí lo estoy poniendo más al frente pero creo que si me gusta un poquitito más atrás aquí ahí está perfecto ok con mi gotero voy a poner un poco más de gelatina que ya la calenté un poquito entonces pongo mi monito aquí y lo agarro un ratito para que no se me vaya acá eh bueno ahora déjenme leer un poquito mientras pega mi monito dice guache lava trastos muy lindo gracias por compartir Irma de Herrera no no de nada este así aprendemos pues unas de las otras tips consejos voy pegando mi mi monito miro que le hace falta un poquito de altura atrás lo que voy a hacer es que voy a agarrar un poquito de gelatina de la que me quedó y le voy a subir un poquito aquí atrás con la misma gelatina y corto para que y pego ok ahí está vamos a pegarte ok estoy poniendo gelatina aquí abajo para que pegue bueno aquí tengo mis pinitos que voy a decorar la parte de atrás algunas cosas para que me quede más espacio tienen alguna pregunta el momento de preguntar bueno ok aquí están mis pinos estos de cartoncito pero tú los puedes hacer de chocolate los puedes hacer de mí es un material como una esponjita lo puedes hacer de papel cartulina papel desde donde haces un print de las fotos los puedes hacer de fundar y ahorita estos son como de un tipo papel grueso entonces lo que yo voy a hacer ya tienen los palitos que se los pegué entonces pongo el primero y así voy a ir acomodando como mire que va quedando mejor y así voy a ponerlo aquí unos pequeños para que se mire como que es un un bosquecito y es en el tiempo de nieve porque así se ve cuando hay nieve se miran blancos bonitos ok pues ya terminamos con esta clase que les parece esta gelatina a ver qué tal quedó voy a tratar de mover ahorita el teléfono para que la miren de enfrente bueno les dije que les iba a dar las recetas de la base ok listas para que apunte para hacer la base aquí son cuatro litros de leche y yo aquí en mi casa usamos de la leche sin lactosa porque mi hija no puede comer leche regular entonces compro leche sin lactosa para las personas si les sale algún cliente que no pueden comer la leche regular porque les hace daño pueden usar la leche sin lactosa ok son cuatro litros de leche sin lactosa y usé cuatro paquetes de gelatina no sé donde tú estés la marca que tú uses que tú prefieras o la quieres hacer de tres leches está bien o la quieres hacer gourmet y para cada paquete de gelatina que yo usé usé una cucharada de grenatina o sea cuatro paquetes de gary son cuatro cucharadas de grenatina la granatina que yo usé es de 300 blooms esa grenatina la tiene martita millán este y usé a 50 mililitros de agua por cucharada para hidratar la grenatina son 200 mililitros de agua fría para hidratar cuatro cucharadas de grenatina y usé para sacar este color usé siete gotas de colorante sky blue o si el azul cielo y dos gotas del colorante color turquesa con eso lo mezclé hay un títulos guada hay veces que las pinturas operantes en geles vienen espesas yo he usado diferentes marcas y algunas me han salido súper espesas y quedan como unas bolitas para que no te queden esas bolitas lo que yo hago es que separa un poco de gelatina la caliento aunque esté bien caliente y ahí le echo la pintura y la disuelvo y ya luego lo agrego a a la gelatina restante donde está todo bueno y los ingredientes que usé para las decoraciones de abajo de al lado los venaditos y todo lo demás el monito de nieve esta de aquí de arriba puse un litro de leche otra vez sin lactosa este tú puedes usar la leche regular las tres leches este de hecho puedes usar de coco de almendra yo lo he hecho a un paquete de gelatina de no voy a decir marcas pero pues hay varias marcas un paquete de gelatina yo sé de gelatina sabor de leche condensada pero yo le agregué esencia de sabor a piña colada porque como mi base sabor coco esos dos sabores quedan muy ricos entonces y allí si le agregué al litro de leche un paquete de vigar y tres cucharadas de grenatina de 300 bloom y use 150 ml para adaptar las tres cucharadas de grenatina y también ahí para que me quede un color más bonito más blanco use dióxido de titanio tú puedes ir agregando las que tú quieras hay personas que no les gusta el saborcito que va a otras no les importa tanto no se dan ni cuenta este yo le fui agregando más o menos como los de en dos cucharadas de dióxido de titanio y pues la esencia piña colada las esencias las tiene martita millán yo la esencia que usé fue esta martita millán tiene esta marca de imán piña colada esta se le agregué a la gelatina de leche condensada porque se casi no tiene un sabor fuerte eso esa es la tina yo la uso para cuando no voy a ponerle diferentes sabores bueno pues ahí les deje la receta y pues gracias por haber mirado este vídeo espero les haya servido a ver déjen mover el teléfono un poquito para que la miren de diferente forma voy a tratar de voy a tratar de a ver si la pueden mirar ok creo que de ahí si la pueden mirar mejor mira le voy a dar la vuelta a a GP EN Ok, chicas, ¿alguna pregunta que tengan? Bueno, si no tienen ninguna pregunta, pues aquí terminó la clase ya. Después voy a tomar foto y la voy a subir. Ok.